Más allá de mi compañero, si para morir así Más allá de mi compañero, una acción para ti jugar Si me quieran, se dirán, si me olvidan, se olvidan Tan solo un algú que tengo llamado en el cerro acá Que la charla que yo tiro No, 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 no No, 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 no Si me quiere se quiere, si me olvida se olvida Tan solo un orgullo tengo que para ya ser local Que la changra me lo tiró Cuando lleguemos me encuentre de ti Cuando quieras como estoy Ni tendrás Ni tendrás Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aún que me haga de la jornalidad Si una vez con lo pueden cambiar Ya de mi alma está despedida Te lo digo llorando de rabia Si No, 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 no Hasta aquel que mi cuerpo ha marcado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Vamos! 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 Vimos nubes que el tiempo aparejó Vimos tiebras que siempre chocamos En el frente de la ausencia de hoy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengo es que viento lo doy, pero nunca le vuelvo a tu sesión. En el frente de la ausencia de hoy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengo es que viento lo doy, pero nunca le vuelvo a tu sesión. En el frente de la ausencia de hoy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengo es que viento lo doy. Buenas noches, buenas noches. 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 una aventura, compadre, a la gente de Parrachi, Guava, a la gente de por allá, a la gente de Zacatecas y Durano, compadre, también por ahí, saludos de cordial, a todos ustedes, por ahí saludamos a la gente de Covina, compadre, una noche. Vamos a recordarme las grandes canciones, con mucho cariño para todos ustedes, de las viejitas que nos pedían por ahí, a toda la gente que nos acompaña, que están con nosotros. A ver, no escucho viagrón por acá, ¿cuál es la hora? Quieren la canción de las nives de enero, vamos a comenzar por aquí, la gente que nos acompaña de Portemocchi, una de las nives de enero, vámonos, complaciéndoles a todos ustedes, con esa que nos piden, 10 de enero, 10 de enero. Ahí vamos a restaurar a los colegas, enseñando la historia allá. Después, yo pude tener un año Y luego vinieron las nieves de enero Irán a la abierta y luego casados Serían todo primero Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor no lo cayó Pero ya estoy cansado de estar esperando Que mueres más contigo Que me engañas con otro Que ya no me quieres Venir con el amigo Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor no lo cayó Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y ya ves, me ha aguantado a lo macho Y me voy a lith Scar bra con el joven Don van a duro Un puertito, sabrosito, mi gente Por ahí esto se llama BESA de Morenita para que toda la raza baile a Chalembrío. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a los amigos paisanos de Oquinaga, Chihuahua, primo. Hoy te alejando de mi, porque estoy comprometido. La que se me da la quiero, y la que se me la di, con el transcurso del tiempo, mi amor me explica un sustento, sabiendo quién era yo, te enamoraste. La que se me da la quiero, y la que se me la di, con el transcurso del tiempo, sin tu transcurso del tiempo, mi amor me explica un sustento, sabiendo quién era yo, y la que se me la di, con el transcurso del tiempo, y la que se me la di, con el transcurso del tiempo, Vamos a verles por ahí un temita que nos habían pedido de las grabaciones que hiciéramos en aquellos años Se llama para todos ustedes, la gorra no se me cae y nos pedían, vamos a recordarles esta noche a la gente de Aguascalientes, Aguascalientes Tenemos unas descripciones paneras por ahí que nos dieron hace un ratito Vamos a pasarlas para que la gente escuche que sí, que les digamos Estoy recordando, Mendoza, ¿qué pasó? Ok Ahorita echamos la buena Ahí va Un saludo para los ríos de Oquindanga, Chihuahua Mila ríos, saludos Ahorita echamos la gente de Oquindanga, Chihuahua, saludos Se llama la gorra, son de los primos, vámonos ¡Hasta esta, la gorra! Chihuahua ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! Un abrazo. ¡Gracias, amigos! Un abrazo. Saludándoles con mucho cariño a todos ustedes en esta noche. La gente de Chihuahua que nos acompaña, saludotes a la gente de Chihuahua. ¡Adelante, Conchadito! La gente de Chihuahua, la gente de Ciudad Juárez también, compadre. Saludos para ustedes. Nos vemos en la canción, Conchadito, con la canción de llorar y en el ocurrida Mendoza. vamos a empezar por aquí por un marcador este es un marcador vamos a empezar el tema de llorar que les canta aroma a todos ustedes y ahorita les cantamos a la puerta de esa casa